La verdad que esta visita obviamente nos llena de alegría para toda la comunidad. Como todos sabemos, en nuestra comunidad hay muchos integrantes vascos. Bueno, de hecho, nuestro origen, de alguna manera nuestras madres son vascas, tanto Javier como la mía. Así que, y como todos sabemos, ellas también fueron parte de lo que se generó, que fue el Centro Vasco, son socias fundadoras. Así que el poder hablar y obviamente integrar toda la información a la comunidad de Maipú de lo que vienen trayendo desde Euskadi, así que feliz por todo esto. Bueno, y una reunión que va a continuar con los integrantes del Centro Vasco, justamente en su sede también, recibiéndolos allí. Sí, sí, ellos de alguna manera vinieron, obviamente pidió toda la gente de Euskadi, acá de Maipú, pidió para que los recibiéramos y obviamente ellos van a seguir con su protocolo, que es la historia de un almuerzo donde van a tener, bueno, a charlar y bailar y seguramente van a hacer todos los rituales que ellos tienen como Centro Vasco en el Desune. Sí, 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 y bueno, es un poco ver lo que es la realidad, lo que nos pasa hoy, bueno, cómo se funciona hoy todo lo que es la parte de las redes y, bueno, la comunicación. Ellos contaban que Maipú cuenta con una sede, pero en otras partes del mundo se comunican a través del WhatsApp. Bueno, todo lo que hoy nos permite poder estar comunicados y también lo que ellos decían es la idea de que esa comunicación también a veces es muy solitaria, porque más allá de que estés comunicado, pero al no tener un contacto, realmente, bueno, y esto lo que hacen es como recuperar un poco todo ese origen que cuando yo era pequeño iba y bailaba y, bueno, era el lugar donde nos juntábamos, se encontraba, todo lo que era la comunidad vasca, ¿no? De hecho, creo que Maipú viene haciendo, lo decía ellos, un muy buen trabajo, viene a visitar Maipú, Ayacucho y Mar del Plata, seguramente porque en septiembre, por lo que nos contaban, van a hacer una fiesta y va a ser la sede de Mar del Plata, así que realmente muy contentos, creo que estaban todos los integrantes de la comisión que obviamente haya elegido Maipú un lugar para, bueno, creo que Maipú viene trabajando muy bien y lo que recalcaban es toda la historia que tiene y todo el trabajo que viene haciendo todos estos años, ya sea en la indumentaria, en todas las cosas. Javier, de parte del Consejo Deliberante, también un reconocimiento importante, una visita justamente de estas características. Sí, fue una visita trascendentada para nosotros, es un orgullo poder acompañar al Intendente a recibir estas autoridades, fundamentalmente, y para ahí, para agregar simplemente lo que decía Matías, el hecho de lo que significa para los maipuenses el Centro Vasco de la Itazuna. Todos nos sentimos de una u otra manera, ahí hablábamos de orgullo, en realidad nos sentimos representados por los vascos, por el Centro Vasco de Maipú, cada vez que sale de nuestra comunidad a algún lugar y poder recibirlos hoy con los honores que se merecían las autoridades, a la Comisión del Centro Vasco, que tanto hacen por la cultura vasca aquí en nuestra ciudad, que han hecho desde tanto tiempo, así que es un orgullo, y bueno, muy contento y esperemos que la reunión que sigue sea satisfactoria para ellos, fundamentalmente, porque tienen que trabajar como comisión y como en el caso del gobierno, como gobierno con los padres. Nosotros lo que declaramos, como órgano deliberativo, declaramos de interés, de interés deliberativo precisamente las figuras de estas autoridades que son representantes del gobierno vasco hoy aquí en nuestra ciudad. Gracias.